¿Qué pasa con el año que viene? La época donde se generan mayores desechos es diciembre. Hemos reforzado la recolección con algunos camiones extras adicionales que hemos traído. El municipio está en buenas condiciones, el municipio está limpio. Este operativo continúa porque la generación de basura es importante, es grande hasta el 31 de diciembre y la primera semana de enero aprovecharemos como todos los años para que el municipio esté en perfecto estado para comenzar el 2015 en muy buena forma. Ya tenemos varios meses en Chacao con el problema del agua. Hemos hecho exhortos a Hidrocapital para que nos dé información, para que restituya el suministro de ese líquido vital, que es además un derecho humano fundamental. Yo pido que por favor nos sentemos en una mesa de trabajo para resolver el tema del agua en la Gran Caracas, pero sobre todo en Chacao y sobre todo aquí, en el casco de Chacao y las zonas más afectadas por esta falla en el suministro que ya lleva varios meses.